¡Suscríbete al canal! ¡Pasa! Para una chica especial, Joaquín. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero de dónde sacó esto, Vico? Si no tienen plata para comprar nada. ¿Qué te dijo eso? No, no, te juro. Y la verdad no quiero problemas. Vico. Ay, sí, sí, sí. Es lo mejor que puedo estar haciendo. Y Mía puede estar muy orgullosa de mí en estos momentos. Ay, Dios. ¡Pase! ¡Adelante! ¿Quién? 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 En este momento especial, Joaquín. Ay, Dios. No, 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 no. Amor de Dios, contéstame. ¿Y esto? Vico no tiene dinero para comprarse algo así. Bueno, ya, a ver, ya, ya, cuéntame qué más te digo. Déjame volar, aire para respirar, solo ver para poder soñar, déjame volar.